¿Estamos? ¡Cuidado! Estrechamiento Derecha 4 Larga en Derecha 3 Estrecho Derecha 4 Cima ¡Cuidado! 80 Sigue centro Izquierda 4 Barrera dentro Izquierda 3 Muy larga Derecha 6 Barranco fuera Derecha 3 Muy larga Barrera fuera Derecha 6 En Izquierda 3 Estrecho 40 Derecha 5 Derecha 6 En Izquierda 4 Por puerta ¡Cuidado! 60 Derecha 3 Muy larga Aminora Izquierda 2 Estrechamiento Por el puente 60 Derecha 6 Sigue centro 60 ¡Cuidado! Izquierda 6 El Derecha 5 80 Izquierda 5 El Derecha 5 Sigue centro Aminora Derecha 3 Barranco Barranco fuera Derecha 6 No cortes Rocas Dentro 40 Derecha 3 Estrecho 60 Izquierda 3 En Derecha 3 Sigue centro 40 Derecha 5 En Izquierda 4 Por Estrechamiento Sigue centro 60 Derecha 4 Abroquines 60 Izquierda 4 Larga Cuidado Derecha 3 En Izquierda 2 Izquierda 6 Se abre Derecha 5 Izquierda 4 Gravilla Rocas Dentro 40 Derecha 2 Larga 40 Izquierda 3 Muy larga Derecha 3 Sigue centro Peligro 60 Salto Por Por Agua Salto Por Salto Por Agua 60 Derecha 4 Estrecho Larga Izquierda 6 Larga 40 Izquierda 3 Larga 80 Derecha 3 Estrecho Cuidado Chicana izquierda Muy angosta 60 Derecha 2 En Izquierda 2 Se abre Derecha 2 En Izquierda 2 Muy angosta Qué peligro 40 Derecha 3 Corta Izquierda 3 Estrecho No cortes Rocas Dentro 60 Derecha 2 En Izquierda 2 60 Derecha 3 En Izquierda 3 Sigue centro Izquierda 3 40 Derecha 4 Sigue centro 60 Derecha 4 60 60 Salto 60 Derecha 4 Izquierda 4 Salto ¡Ah! ¡Aponten! Minut! A Música T Todo A Música Gracias por ver el video.